En el libro de Mateo, capítulo 17, santo sea Jesús, comparta Biblia con el que no es bien. Mateo, capítulo 17, verso 4 en adelante, hay por él en Jesús. Aleluya. ¿Cómo lo tiene? ¿Verdad que sí? La palabra, por ser palabra de Dios en lengua, con la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estamos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Levante su mano al cielo y vamos a dar gracias a Dios por las palabras. Padre amado, te damos gracias por tus palabras en esta tarde, Dios mío. Obra de una manera especial, te pedimos que manifiestes tu gloria, manifiestas tu poder, Dios mío. En este hermoso día, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, toca los corazones, Dios mío. Salva las almas, Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Mi anhelo a ver a Dios mío encontrar estos llenos de amigos. Bendito ser el poder de Dios. Pero tú sabes todas las cosas, Dios del cielo. Habla a este sector. Reprendemos todo espíritu de las tinieblas. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, alamado sea el poderoso de los santos. Tócalo corazón y convence tú las almas de pecados en este día. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Pase lo que pase, Dios de los ejércitos. Toda la gloria es tuya. Tú eres el grande dentro de todos los grandes. Y no hay otro como tú. Levanta tu mano hacia arriba. Alamado sea el poderoso de Dios. Ya Cristo glorificado. Alabanza. Obra, obra de una manera especial. En el nombre de Jesús. Levanta tu mano y Cristo lo de vos en cuello que él está vino. La tumba está vacía. A su nombre sea la gloria. Alamado sea la gloria a este Dios. Alabanza. Toma el asiento. Hablamos ahorita. Voy a exponer las palabras de Dios. Shakuma Hanayka. Siéntese por ahí para que escuchen. Ay, el poder de Jesús es bueno de Dios. ¿Dú qué me lo vas haciendo el ancianista por ahí? Santo sea Jesús. A su nombre sea la gloria a Dios. Alabanza. Oh, gloria a Dios. Siéntame en un asiento igualito como senta con aquel hermano. Alabanza. Oh, gloria al Cordero Santo. A su nombre sea la gloria. Dios está aquí en este lugar, mis amados. Manténcala como Dios. Alabado sea el cuello de Dios. Toda la gloria es de Dios. Él es el grande de todos los grandes. Que no hay otros como él. En el nombre de Jesús. Salve, lucha. Gloria al Cordero. Quiero predicar en este día con el tema. Gloria a Dios. Mis amados, hemos leído la Biblia. En el libro de Mateo capítulo 17. San favor sea Jesús. Y algo que me llama la atención en este capítulo bíblico, cuando nosotros analizamos el capítulo 16 del libro de Mateo, nos damos cuenta que el mismo Jesús, en un momento determinado, hablando con su discípulo, santo sea Jesús, Jesús, comienza a explicarle a ellos lo que le has de acontecer, lo que le has de pasar. Le dice que tenía que partir a Jerusalén, santo sea Jesús, y comienza a hablarle acerca de la crucifixión, o sea, cómo lo iban a crucificar, cómo él iba a ser entregado en manos de pecadores. Bendito sea el condero de Dios, alabanza. Eso sucede en el capítulo 16. Ahora, después de contarle todo esto, de explicarle a su discípulo, cómo iba a padecer, ya en el capítulo 17, la palabra de Dios nos enseña, que seis días después, Jesús tomó a Jacobo, alabado sea el Señor, a Pedro, bendito sea el condero de Dios, y dice que subió a un lugar alto, alabanza, y allí se transfiguró, ya Cristo modificado. Cuando dice que subió a un lugar alto, y allí se transfiguró, estamos hablando de que la apariencia de Jesús cambió, de que su rostro, todo fue cambiado, alabanza. Hubo prácticamente una transformación, cuando dice que se transfiguró, había un clamor, una intercesión, bendito sea Jesús. Ahora, algo que me llama la extensión, en esta transfiguración, mientras estaba Pedro, santo sea Jesús, y lo demás, en aquel lugar, la palabra de Dios nos enseña, que apareció, que apareció, Elías y Moisés, rodeados de gloria, rodeados de gloria, así dice el texto bíblico, mientras Jesús estaba ahí, dicen que le aparecieron, Moisés y Elías, rodeados de gloria, sea Cristo bonificado, y mientras ellos aparecieron en esa nube, en aquel lugar, la palabra de Dios nos enseña, que hubo una voz, que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oí, esa voz, que dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oí, no era la voz mía, no era la voz del pastor, no era la voz suya, era la voz de Dios, era la voz del Padre, alabanza, que estaba desalzando a su hijo, adorame a mi alma las glorias de Dios, sea Cristo glorificado, era la voz del Eterno, era la voz del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, del Dios de Israel, del Dios que hizo los cielos y la tierra, a la mano del Señor Santo, era ese Dios que estaba hablando, ese Dios fue el que dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oí. ¿Halo bien? ¿Por qué? Dios, Dios, tiene que confirmar, en esta transfiguración, que Jesús, que es su hijo amado, la alabanza, y no tanto que es su hijo amado, sino, las palabras que salen de la bosca de Dios, cuando dicen, a él oí, si Dios dijo, a él oí, ¿qué es lo que está diciendo? Escúchenlo a él, hagan lo que él dice, presten atención a él, alabanza. ¿Sabe por qué? Lo que le está diciendo toda la autoridad, le ha sido contolgada, le ha sido delegada, alabanza. Todo lo que él diga, alabanza, oh gloria al coltero. Por eso es que no dicen, a él oí, bendito sea el coltero que Dios. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Jesús lo confirmó, sea Cristo bonificado, el mismo Jesús dijo, toda autoridad me estaba, en los cielos y en la tierra, bendito sea el Señor Santo. Y cuando te analizas, la palabra de Dios, a ese que Jesús le dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo con paciencia, a él oí, ese es Jesús de Nazaret. ¿Y quién es Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret es el hijo de Dios, alabanza, el que fue crucificado, el que viva a la paz de la tierra, a alabanza, a morir por pie, por la humanidad, por el pecador, a entregar su sangre, entrego su vida, alabanos él por Dios de Dios. Jesucristo representa el camino para ir al Padre, Jesucristo representa el camino de la salvación, Jesucristo representa la luz del mundo, el que él le sigue. No le damos en tu niebla, adora ni él en la gloria de Dios. Por eso es que nosotros no estamos siguiendo un muñeco, no estamos siguiendo una estatua. Jesucristo no es un ídolo. Él no es una estatua, los ídolo tienen ojos, pero no vengan, tienen manos, pero no faltan, tienen pies, pero no caminan. El Ipl Splihad, el Ipl el Señor, el Señor, tu racata la baja del Padre, y sabe algo el señor prometió que donde hayan dos o tres reunido en su nombre ahí estaría él al avance hoy como aquí tenemos más de dos hombres podemos decir que él está aquí que si hay gente que diga donde está predicador que no lo ve anda y anda en Samaria anda para saber que él está aquí no es necesario verlo al avance, ¿sabe por qué? la Biblia dice después la fe, la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve al avance porque sin creer es imposible agradar a Dios adora mi alma a las glorias de Dios el mismo Jesús dijo bienaventurado a aquellos que no vieron y creyeron adora mi alma a las glorias de Dios ¿sabe por qué? yo no sé pero aunque yo no lo vea lo siento él está aquí ¿tú no lo sientes? ¡bazámele a majaer! 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 ¿sabe algo mis amados? cuando analizamos la palabra de Dios el mismo Dios me dijo que este año y el amado en el cual tengo complacencia a Eloís ¿sabe dónde se repite tecena? cuando Jesús fue bautizado por Juan cuando Juan estaba bautizando que todo el pueblo se bautizaba venían hacia Juan para ser bautizados pero escuche esto según Juan bautizaba no hay un registro en la Biblia que diga que le estaban bautizando niños lo que venían para ser bautizados eran gente ya adultos eran gente ya con conocimiento que conocían el bien y conocían el mal hoy en día los niños lo bautizan pero no aparece en la Biblia el registro del bautismo de niños usted lo busque en la Biblia no lo va a encontrar ahora si va a encontrar que le presentaban los niños a Jesús para que él los tocase y los discípulos trataban de impedirlo y Jesús dijo dejad los niños venir a mí y no se lo impiráis porque de los tales es el reino de Dios alabanza o sea era que se lo presentaban se lo llamaban a Jesús por eso la iglesia cristiana no bautiza niños sino presentaba niños lo mismo que dice la Biblia porque el bautismo es para los adultos aún el mismo Jesús cuando Juan estaba bautizando que Jesús fue a Juan para ser bautizado dice la palabra de Dios que Juan se oponía santos y a Jesús a bautizar a Jesús Jesús le dijo déjame hablar porque así conviene que cumplamos todas justicia y la Biblia dice que cuando Juan tomó a Jesús para bautizarlo lo primero que me llama la atención es según la Biblia según la palabra de Dios ¿sabe qué edad tenía Cristo? 30 años santo sea Jesús y yo me utilicé que una gente con 30 años es un niño alabanza 30 años tenía Jesús y según la escritura después que Jesús fue bautizado dice la palabra de Dios que los cielos oraron y los cielos se abrieron santo sea Jesús al parecer los cielos estaban cerrados pero dice efectualmente que cuando Jesús fue bautizado oraron y los cielos se abrieron hay oraciones que abren los cielos santo sea Jesús oiga bien pero no cualquier oración abre los cielos hazle noche porque usted por trazo de rodillas delante de una estatua dura delante de un muñeco aprender de verla a pedirle esa oración hacia ese muñeco no abre los cielos pero cuando Jesús fue bautizado se oró y los cielos fueron abiertos ahora otra cosa cuando los cielos fueron abiertos aquí aparece la misma voz que apareció en la transfiguración la misma voz santo sea Jesús que le dijo a Jesús este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia a él oí santo sea Jesús una vez más la voz aparece aquí por primera vez santo sea Jesús cuando Juan mientras Jesús era salvo aquí Jesús subió volvió y se escuchó la voz que dijo tú eres mi hijo amado hazla avanza tú eres mi hijo amado y Dios confirmó que era su hijo amado una vez más bendito sea el condero de Dios sea Cristo glorificado hazla avanza y ese hijo amado el Cristo de la gloria alabamos el poder de Dios como dice el amor en el capítulo 17 del libro de Mateo donde vimos tú sea Cristo glorificado que dijo este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia a él oí pero la gente no está escuchando a Jesús la gente no está haciendo lo que dijo Jesús la gente no lo está escuchando no está viendo sus oídos alabamos el Señor no está viendo su corazón para recibir las palabras de Dios hazla avanza la gente no quiere poner la mirada en Jesús y la vida ahí se ha puesto los ojos en Jesús el autor y consumador bendito ser el poder santo pero sabe por qué la gente no quiere prestar atención porque la Biblia dice que Dios desde el siglo ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz de Cristo la luz del Evangelio adora mi alma adora mi alma las gloria de Dios yo no sé si usted pudo ver en la noticia antes de anoche santo ya Jesús cómo estaba la playa de Bocachica cómo estaba la gente bendito ser con Dios de Dios bebiendo en la playa San Cristo glorificado la gente no respetó el COVID la gente no respetó la pandemia todos se unieron bendito ser con Dios santo pero cuando se habla de una actividad cristiana no se unen así alabamos el Señor no se reúnen así cuando se habla de predicar la palabra de Dios pero para ir a satisfacer su deseo carnal bendito ser con Dios para ir a comprecer su naturaleza adámica adlevanza como así predicador su naturaleza adámica adlevanza porque todo el que estaba ahí envuelto en esa playa estaba con la naturaleza adámica adlevanza y cual otra naturaleza hay aunque me respondiera adlevanza adlevanza la simiente adámica pero la cerca la simiente de Cristo adora mi alma la gloria de Dios adlevanza cuando la simiente de Cristo está en ti y no la simiente adámica adlevanza las cosas son diferentes gloria a Dios adlevanza porque la Biblia habla acerca del pecado adada en aquel lugar y dice la palabra de Dios y por cuanto todo pecado está dipitente de la gloria de Dios pero para eso vino que este este llamado Jesús este es el que yo vivo este es mi hijo amado es el cual tengo con presencia a él oí ¿saben algo? yo les voy a decir algo yo tengo subiendo al amicristo 22 años el día que yo acepta a Jesús como mi salvador a mi me sentenciaron cuando se dieron cuenta que yo era cristiano y la sentencia que me dieron fue te damos una semana como cristiano porque la gente sabía del mundo de donde venía santo sea Jesús y la gente cree que porque uno venga del mundo de la corrupción de la perversidad del pecado la gente cree que no podemos tener permanencia en Cristo Jesús y aquí solo no permanecen los cobaldes pero los valientes si permanecen la Biblia dice desde los tiempos de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia ni solo los violentos los aflasta y déjeme decirle que eso que me daban una semana santo sea Jesús esa semana ya van por 22 años sirviéndole a mi Dios y todo lo que me ha hecho bien santo sea Jesús y de la única manera o de lo único que me arrepiento es de no haberlo conocido tanto es de no haberlo aceptado antes porque él me dio lo que el mundo no me pudo dar santo sea Jesús por algo Dios dijo este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia a él hoy alabanza y evito su gloria evito su resbaldo en todos los sentidos de las palabras y evito gente usada por el diablo usada por los demonios a querer intentar contra mi vida alabanza y el Dios del cielo me ha guardado me ha cuidado me ha reservado alabado ser con el diablo de Dios porque eso es lo que yo quiero enseñar en este día de hoy a quien tú está escuchando si escucha la voz de Dios y la pon en práctica si escucha Jesús si atiende si atiende esta llamada tu vida nunca más será asignada alabanza y ahora más que nunca la gente tiene que rendirse a los pies de Cristo ¿sabe por qué? porque todo lo que está pasando todo lo que está aconteciendo es una evidencia es una señal de que se aproxima la venida de Cristo aquí a la parte de la tierra de que Cristo viene a buscar su iglesia alabanza por eso hay tanta corrosión tanto pecado por eso la gente está como está de espaldas a Dios es que se acerca la venida de Cristo bendito ser el podero santo yo no sé usted pero yo sigo confiado que en medio de todo esto de esta pandemia Dios me va a salvaguardar porque Él me lo ha dicho adora mi alma las glorias de Dios sea Cristo glorificado en esta tarde yo vengo a hablar de ese Jesús de Nazaret alabanza te digo en esta tarde porque ya he dicho en esta tarde en esta noche no se sabe en qué viaje alabanza oh gloria al cordero Él acostumbra en el predicar de noche alabanza pero aquí estamos de vida oh oh alabanza gloria al cordero santo pero ¿saben algo? lo grande es que cuando es sabor mi fuerte es mi hijo amado en el cual tengo con presencia a él oye ¿saben algo? Jesús lo tomó a Pedro y a Juan a todos hijos de Zebedeo y lo llevó a la transfiguración cuando esto aconteció hay una palabra que salió de la boca de Pedro Pedro dijo maestro bueno es que hagamos aquí tres ramadas una para ti una para Moisés y otra para Elías pero Pedro no quería ramadas para él él simplemente estaba pidiéndole a Jesús que se hicieran tres un dos para una para Elías una para Moisés y entonces otra para el maestro pero ¿por qué Pedro no quería para él? a Pedro se le importaba quedarse ahí sin ramada sin ramada porque donde está la gloria a este Dios nadie se quiere ir donde está la presencia nadie se quiere ir alabado sea el cordero a este Dios aleluya dice la palabra de Dios que Pedro se paró ellos se pararon pero no vieron a nadie santo sea Jesús al parecer solo escucharon la voz y no vieron a nadie alabanza ¿sabes algo? me llama la atención que Jesús le dijo a ellos no digan nada poca palabra de lo que ustedes han visto de lo acontecido cosa muy difícil yo dudo que Pedro se haya quedado callado santo sea Jesús porque donde hay una manifestación donde hay una evidencia de que Dios es todo la gente no se va y se queda callado la gente habla del acontecido bendito sea el de lo acontecido ahora cuando nosotros analizamos las palabras de Dios nos damos cuenta mis amables que según va pasando el tiempo la gente se torna acaba de amar más rebelde hacia las palabras de Dios se torna más desobediente santo sea Jesús y no prestan atención a lo que es la cosa de Dios yo felicito a estos hermanos que están aquí y también felicitamos a los amigos que están escuchando aún de lejos poquito retirado santo sea Jesús pero están escuchando las palabras de Dios pero sin ofenderle a ellos me atrevería a decir y presta atención que casi estoy culminando hoy tenemos dos compromisos hoy tenemos una actividad también santo sea Jesús hables con el pastor él me dijo que vivió los abiches las actividades en las flores ustedes saben que hoy es sábado santo sea Jesús y el toque de queda es supuestamente hasta las 5 entonces tenemos que ser prudentes y usar la prudencia esta actividad hoy que organizó la hermana esto era una campaña que teníamos y por causa de este flagelo esta pandemia que ha entrado que ha estado azotando no a nuestro país sino a todos los países todas las naciones donde gente está muriendo por esta pandemia que es el cumplimiento de las palabras de Dios que habrá peste que habrán enfermedad ahora por esta pandemia tuvimos entonces que anular la campaña y darle este retiro al aire libre bendito ser poderos de Dios pero volviendo a lo que le decía concediente a los amigos si aquí en vez de haber un culto cristiano en vez de estar predicando la palabra de Dios y que me perdonen los amigos si le causo ofensa con esto pero lo que voy a decir creo que es una verdad si debajo de esta rata tuviera una fiesta de palo preste atención si le hubiesen todo vamos a poner ayer ayer o el jueves el jueves que era el día de fiesta día de la supuesta Mercedes ¿verdad? si se hubiese estado celebrando ese día aquí creería usted que iba a meter un poquito de gente aquí nomás ¿qué? no los que están de lejos los que están retirados ellos no estuvieran de lejos ellos estuvieran aquí hundiéndole culto a ese muñeco a esa estatua alabanza que quizás podrían salir contagiados pero si se meten aquí no va a salir contagiados porque aquí lo que hay es presencia aquí lo que hay es Espíritu Santo la Biblia dice que no le hagan mejor darme en su nombre ahí estará el Señor bendito ser con Dios entonces esto causa molestia santo sea Jesús pero mi Biblia dice que ellos tienen ojos y no ven que tienen manos y no palpan que tienen pies y no andan santo sea Jesús y para nadie es un secreto que aquí hay evangélicos aquí hay cristianos que antes también tenían esa rutina antes eran idólatras antes amaban los muñecos pero Dios le abrió los ojos hoy aman a Dios hoy siguen a Jesús escucharon la voz de Jesús escucharon la voz de Dios alabanza y le estamos subiendo a Él al Todopoderoso adoro mi alma la gloria de Dios alabanza al gloria del Cordero Santo es necesario a mí de ustedes que me están escuchando que presten atención pronto viene Jesús que entreten su vida a Cristo salvense porque quizá mañana nos pueda sentarnos y la muerte nos respeta pero te instupando esta timidez ha sido para ustedes yo no soy el privilegiado que venía a predicar la palabra yo aquí no yo no soy que tengo el privilegio aunque dije que para mí es un privilegio venirse al portavoz de la palabra de Dios pero ¿saben que no son los privilegiados? ustedes amigos que están escuchando la palabra de Dios ustedes que yo les traigo un mensaje aquí ustedes que yo les traigo la palabra de Dios ustedes son los privilegiados o entonces pongan en práctica esto que tarde o temprano pronto se va a la iglesia pronto lo vamos de la paz de la tierra salve su alma antes que sea tarde y Dios te bendiga pueblo póngase sobre su pie gracias Señor Jesús toda la vida en mí gracias mi Dios alabanza me he predicado tu palabra vamos a ver